Esta es la historia más triste de mi vida Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para nosotros No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te dejaré de amar 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 No te dejaré de amar